Yo comencé a jugar cuando tenía nueve años, pues llevar los partidos de mi papá y creo que de ahí comenzó a gustarme porque pensé que iba cada fin de semana a los partidos. Mi hermano también jugaba, entonces creo que de ahí le agarré cariño. Me enteré de las visorías y yo vivo en Arandas, Jalisco, entonces quedé cerca de ahí, entonces fue como fácil para mí estar yendo y viniendo, entonces fui a hacer pruebas y quedé, pero pues tuve que mudarme y ahora estoy ahí. Pues al principio no creía que fuera a surgir esto, pero creo que con el tiempo fui asimilándolo y fue una gran emoción porque creo que cualquier futbolista mujer siempre ha afinado con esto y muy emocionada. No, no imaginaba tanta, tanta afición. Yo, o sea, sí pensaba que iba a haber afición, pero no imaginaba tanto. Es mucho el apoyo de la afición. Sí, claro, creo que dentro de la cancha tienes que ser muy unida, pero también importa mucho lo que es fuera de la cancha, entonces creo que el equipo está muy unido ahorita y es lo que nos ayuda a que somos muy unidas dentro y fuera de la cancha. Sí, claro, pues es muy diferente estar lejos de ellos ahorita y pues no estar con ellos. Es muy diferente, pero creo que siempre se hacen sacrificios por lo que más quieres y pues al final te viene la recompensa. Cada partido que es en Aguascalientes ellos van y me apoyan y me están siempre. Sí, sí, ya, pues sí es muy diferente. Creo que el estilo de vida se cambia por completo porque pues no estás acostumbrada a que la gente te conozca en la caída. Sí, sí es un poco diferente, pero pues creo que te vas acostumbrando a las cosas. No, no siempre vas a hacer fútbol. Creo que el estudio viene de la mano con el fútbol y pues yo seguir con mi carrera y terminarla y pues seguir con ella, trabajar y así. Pues mi papá, porque él jugó fútbol. Entonces yo desde pequeña siempre quise ser común.